El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este miércoles el tiroteo en una primaria en la localidad de Ubalde, Texas, en Estados Unidos, en el que al menos 19 menores de edad perdieron la vida, aunque no identificó víctimas con ciudadanía mexicana. Enviar mi condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional. Lo anterior con información proporcionada por la agencia EFE. López Obrador externó su solidaridad con el gobierno estadounidense por la masacre, que también habría dejado tres adultos muertos. Son momentos muy tristes, muy difíciles y nosotros lo padecemos aquí. Nos duele mucho que estas desgracias hayan ocurrido, añadió, según lo reseñado por EFE.